Les voy a contar ahora, me encantaría que pusieran atención porque nuestro siguiente artista es un joven talentoso de sólo 22 años. Nació en Managua, y escuchen esto, aprendió de forma empírica en Miami hace dos años a tocar la marimba. Lo hace acompañado por un piano, ha participado con su arte en el festival de la calle 8 y lo vimos también tocar la marimba a Miss Universo 2023, la nicaragüense Xenis Palacio. Así es que con ese preámbulo vamos a recibir con un aplauso merecido a Iván Salazar. Adelante, Tocayo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Iván!